Bueno, Salima, contale a la comunidad, sos psicóloga de la comarca y nos vas a contar sobre un proyecto muy interesante que han comenzado a desarrollar esta semana, esta primera semana de cuarentena, sobre atención psicológica gratuita para la población durante la cuarentena. Salima, contanos cómo surge con este grupo de psicólogos de toda la comarca esta iniciativa y, bueno, desde ya contarle a los vecinos que pueden contar con ustedes. Bueno, hola Romina, hola a toda la población del Belcón. Mi nombre es Salima Sánchez, soy psicóloga. Bueno, este proyecto surge espontáneamente, es autogestivo, somos psicólogos y psicólogas que estábamos en nuestra casa cumpliendo con el aislamiento y decidimos unirnos para ofrecer este servicio a la comunidad, como lo que nosotros dentro, lo que nosotros podemos hacer. Bueno, algunas psicólogas se juntaron, no hay solo psicólogos de acá de la comarca, también hay de Neuquén, de Buenos Aires, de distintos lugares del país que se interesaron y se sumaron al proyecto. Nuestra propuesta es para toda la población, para todas aquellas personas que estén en un aislamiento y los que no estén tan bien, pero que sienten que tienen ciertos estados, reacciones, sensaciones, emociones que están surgiendo a partir de esta situación puntual del coronavirus y de la consecuente aislación, en el aislamiento. Bueno, la idea es poder acompañar a estas personas psicológicamente. Esto es un servicio gratuito, vía telefónica, puede ser también por WhatsApp. Algunos de nosotros, por las ubicaciones geográficas donde estamos, no tenemos WhatsApp, pero la mayoría sí. Así que, bueno, es para que cuenten con este apoyo, ¿no? Bien, muy importante entonces explicar, Salima, que no tienen que ser pacientes que ya estén con tratamiento, sino que son para los ciudadanos en general que están viviendo, que somos todos, que estamos viviendo la cuarentena. Exactamente. Esto es un requisito. Nosotros acordamos que, bueno, las personas que estén previamente en tratamiento, que ya tengan su psicólogo, su psicóloga, que estén haciendo un tratamiento, no nos tendrían que llamar a nosotros, tendrían que acudir a estos profesionales, ¿sí? Porque tienen un seguimiento, su historia clínica y los van a poder atender de forma adecuada. Este apoyo, este servicio es exclusivamente para aquellas personas que tienen síntomas o situaciones que emergen a partir de la situación del coronavirus, ¿sí? O del aislamiento. Es decir, esos temores, ansiedades, cuestiones que van surgiendo de esta situación puntual. Sí, muy importante. Vamos a estar exponiendo una placa en pantalla que están todos los números de los profesionales que van a estar atendiendo durante esta cuarentena, como vos mencionabas, de manera telefónica o por WhatsApp, la consulta. Así que los vecinos que anoten estos teléfonos por si necesitan llamarlas, porque es muy importante lo que están haciendo realmente de manera gratuita y para sacarnos dudas o miedos. Exactamente, Romina. Y en este sentido también te quiero remarcar, tomar este servicio o esta ayuda de forma responsable, ¿sí? Que nos llamen estas personas que realmente necesiten de la ayuda porque, bueno, nosotros somos personas también que estamos en nuestra casa, con nuestras familias, en aislamiento también. Y, bueno, tenemos este tiempo para acompañar a aquellas personas con más vulnerabilidad. Tal vez estas personas que están más solas, que, bueno, les está costando más llevar adelante esta situación. Entonces, pedir, por favor, que aquellas personas que no lo necesitan, se abstengan también, ¿sí? Y eso, bueno, de todas formas va a ser evaluado por cada profesional cuando se hace el llamado. Claro. Sanima, ¿y esta semana han recibido ya llamados, consultas? ¿Cómo ha sido esta primera semana? Estamos todos los profesionales y las profesionales muy solicitados. La verdad que es una situación muy compleja para muchas personas, con diferentes situaciones, de vulnerabilidad previa y, bueno, es muy difícil muchas veces de llevar adelante esto. Así que sí, están, sobre todo la gente del Alto Valle, la gente de Neuquén está siendo muy solicitada, pero queríamos que llegue a la población de Bolsón esta propuesta. Sabemos que hay gente que no recibe la información por WhatsApp. Entonces, nos pareció importante que por distintos medios pueda llegar a aquellas personas que están solas en la casa, a aquellos abuelos mayores, a aquellas personas mayores también, que tal vez no les llega el mensajito por WhatsApp, que puedan enterarse de esta propuesta y que puedan ser acompañados en esta situación. Sanima, te agradecemos muchísimo por la información y, bueno, seguiremos en contacto si es necesario, si continúa esta cuarentena, para que también nos puedas dar recomendaciones, si se puede. Perfecto, sí, no habría ningún problema. Pueden hablar conmigo o con cualquiera de los colegas. Una cosa más, quienes se quieran sumar, profesionales de la salud, sobre todo psicólogas y psicólogos que se quieran sumar al proyecto, nos pueden escribir para poder ser más conteniendo a la población en este momento. Gracias, Sanima. Te agradecemos un montón esta comunicación. Muchas gracias a vos, Romina. Gracias, Sanima.